La movie baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel Recuerda que las penas fui yo quien te las saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego hace tiempo que se la acabó Si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás falladí y todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer Que en sus diretes metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viaja a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Al si nueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho y a mal a la soporte Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na' Más na' Dímelo Luján Dímelo Luján Mambo Kings Justin Kille DN7 Music La movie baby Hombre comandando Ya tú sabes Ja ja Dímelo Luján ¡Más na' Dímelo Luján Time ơi Gracias por ver el video.